Compartirles algo de lo que queríamos hacer parte de esta mañana con ustedes y es de la adoración como instrumento de guerra, para que podamos entender que cuando nosotros comenzamos a adorar y como lo dijo ella, con la actitud correcta podemos, cosas suceden, no solamente aquí en el lugar donde uno adora o en la iglesia o en la casa, pero suceden en la ciudad, porque nosotros somos la ciudad Usted puede estar, ustedes están en Alvear, Alvear no son las casas, Alvear son los que viven dentro Sin gente, Alvear sin la ciudad, sin la gente no es una ciudad, es simplemente edificios Nosotros somos la ciudad, Malargo está aquí, por eso Malargo está aquí, San Rafael está aquí ¿Y vos dónde sos? De todos lados me parece, cuadro nacional, ¿cuántos hay? Alvear, ahí también son de Alvar, así que Estados Unidos está aquí, amén Porque nosotros somos la ciudad, cuando nosotros adoramos, afectamos la ciudad Y no solo eso, afectamos la familia Afectamos todo lo que hay a nuestro alrededor cuando adoramos, cuando alabamos La adoración es un instrumento de guerra Es un instrumento de guerra que hace que todo cambie ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando adoramos? Su presencia pasa Y donde está su presencia cambia todas las cosas, amén Por eso nosotros al levantar este altar aquí en la entrada de la ciudad Estamos levantando un altar de adoración donde la adoración afecta la ciudad ¿Por qué? Porque es su presencia, amén Entonces yo quiero que vayamos al... Yo tengo un rapidito, así que no les voy a llevar mucho tiempo Salmos 149 Quiero leer eso esta mañana, el 149 Díganme cuando lo tengan ¿Lo tengo? Bueno, qué rápido Ok, vamos a leerlo juntos, sí Cantar a Jehová, cántico Su alabanza sea, ¿a dónde? De los injustos De los santos, ¿verdad? Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con 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 Pandero y A él canten Eso lo hicimos esta mañana Se lo perdieron Pero no se están perdiendo esto Lo importante es llegar Lo importante es llegar Eso es importante Lo importante es llegar Dios conoce la razón Pero lo importante es llegar En la carrera todos empiezan Pero no todos terminan Es importante llegar Es importante empezar Pero es importante llegar ¿A ver? Entonces El Cuatro Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo Hermoseará a los humildes con la salvación ¿Qué dice el cinco? Regocíjense los santos por su gloria Y canten aún Sobre sus camas Canten aún ¿Cuántos cantan sobre sus camas? Canten aún Sobre sus camas O sea Aún cuando ustedes están ahí Ya preparados para dormirse O ya para Ya La cama que representa Es un lugar de descanso ¿O no? Es un lugar donde uno Va a descansar Y aún ahí Canten sobre sus camas Bajito Me dice Cris Yo le digo Entonces Dejá de roncar O será el sarcántico Canten sobre su cama Habrá Habrá victoria en el ronquido Entonces dice Para que Mira El seis ¿Qué dice? Exalten A Dios Con sus ¿Y qué? Y espada de dos filos En sus manos Exalten a Dios Con sus gargantas ¿Qué está diciendo? Mira Cuando tienen La espada De dos filos Exalten a Dios Con sus gargantas Y la espada De dos filos En sus manos O sea que Aleluya Aleluya ¿Eh? ¿No? Con sus gargantas ¿Tienen gargantas ustedes? ¿Cómo exaltas a Dios? ¿Cómo exaltas a Dios? ¿Cómo exaltas a Boca Y a River Y a eso, eh? No me hagan hablar de eso El otro día dije En una iglesia Dije Algo de los colores Dijo Oh, hay gallinas acá Cuando dije Hay gallinas acá Se ofendieron más Que si hubiera ofendido A Cristo Y lo sentí, eh Los cuchillazos Y las flechas Pasaron así Yo era como Matri Que te ofendan a Cristo Ahí levantate A decir algo Pero que te ofendan A River O que te ofendan A Boca ¿Qué hizo Boca Por vos? A River Ojo Que yo soy de Boca Pero mi rey Mi rey No es Boca O sea Uno tiene que tener El balance No es que uno No, ahí no No, sepa lo que Dios Le pide hacer Nada más Cada uno sabe En su corazón ¿Verdad? No me tome Yo sentí Otra flecha Por ahí Bueno Pero que que voy Cuando usted Use sus gargantas Para guerrear Y use la alabanza Y la espada De doble filo En su mano ¿Qué representa La espada? La palabra O sea Cante La palabra Cántela Y use su garganta Amén Deme un ejemplo Estamos acá Estamos en la escuela Deme un ejemplo Alguien que sea loco Por Cristo Deme un ejemplo De guerrear Con la palabra Y el cántico A ver ¿Quién se anima? Juli ¿Eh? ¿Quién se anima? A levantarse Y hacerme un ejemplo Vamos con el ejemplo ¿Alguien se anima? Sí Sí Exacto Amén ¿Cuántos de ustedes ¿Cuántos sintieron A veces eso? La opresión ¿Eh? La opresión Yo les digo una cosa No deje de adorar Hasta que usted Sienta la libertad Y la victoria Hasta que todos Los enemigos huyen Como dice Sienta la opresión ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer ahí? ¿Se va tranquilo? ¿Se va calladito? ¿O cómo dice? Un grito Una palabra ¿Eh? Acá me dice Que soy sano Por sus llagas Soy sano Por sus llagas ¿Eh? Soy sano No estoy gritando ahora Porque mi garganta Está afectada Pero si yo fuera Uno sabe Estamos acá A los gritos a veces ¿No? ¿Por qué? Si piensas que gritamos Por gritar Porque nos gusta gritar No Porque hay una orden En un momento De ese grito Y esa palabra Declarada En ese cántico nuevo Empieza Y yo le dije El enemigo Está confundido Es el enemigo El que se confunde Es el enemigo El que se confunde Empezamos ¿O no? Es el enemigo El que se confunde Y se tuvo que ir Se confundió ¿Por qué? ¿Cómo se confunde El enemigo? Cuando te quiere Traer opresión Y de pronto La palabra La espada La espada Y el grito Y el grito De júbilo El príncipe El príncipe De este mundo Viene ¿Qué pasa? No lo aguanta El enemigo ¿Entiendes? Acá no estamos Para dar gloria Al enemigo Pero tenemos Que reconocer Y no ser ignorantes De cómo él se mueve Y entender Que tenemos Un arma poderosa Que se llama Alabanza Y adoración Con la que Eso vence Que vence Que vence Que se lo aseguro Y uno no deja De hacerlo Hasta que Todos los enemigos No están más Y puede pasar Dos horas Como cinco minutos Amén Cuando usted Entra al lugar De su lugar De adoración Usted venga ya Victorioso Y la reunión Va a ser más fácil Amén Es por la entrega De cada uno Porque uno puede Estar adentro Y estar contrario A lo que está sucediendo En la reunión Nunca estemos contrario A lo que está Dios queriendo hacer En la reunión Jamás ¿Sí? Entonces Porque traemos guerra En vez de En vez de paz Y soltura Se llama ¿Cómo dice? Exalten a Dios Con su garganta Y espada de dos filos Con sus manos Siete ¿Para qué es eso? ¿Para qué lo hacemos? Miren lo que es Para ejecutar Venganza Entre las naciones Y castigo Entre los pueblos Para el ocho ¿Para qué? Para aprisionar A sus reyes Con grillos Y a sus nobles Con cadenas De hierro ¿Para qué? El nueve Para ejecutar En ellos El juicio Decretado Gloria Será Esto Para todos Sus Santos Gloria a Dios ¿Para qué? La alabanza Se ejecuta Se ejecuta Venganza En los paganos En aquellos Que son Enemigos De Dios Aprisiona A los reyes Con grillos Y a nobles Con cadenas De hierro Ejecuta El juicio El juicio Ejecuta Venganza Nosotros No nos Vengamos Él Ejecuta La venganza Al nosotros Deleitarnos En su presencia Él toma Control Del resto Aprisiona Aprisiona Pone grillos ¿Sí? Él ejecuta Por eso Está el cielo Por eso Están los ángeles Por eso Dios Tiene un orden Celestial De muchas cosas Él envía ayuda A veces Ni sabemos Que están Pero Él envía ayuda Él Se encarga Dios Se encarga Mientras Hay alabanza Y adoración O sea Que nosotros Le exaltamos A Él Y Él Se encarga De aprisionar De vengarse De traer justicia Mientras Hay alabanza Y adoración Amén Subilo un poquito Más Amén Quiero leerte Una historia Que leí en este libro Me pareció interesante Justo me pasaron Este libro Cuando estaba Preguntando A Dios Que era lo que Quería Para hoy Hablando De la alabanza Y la adoración Como instrumento De guerra Y la alabanza Libertas ¿Cuántos saben eso? La alabanza Libertas 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 Por eso La opresión Se va En los dolores De cabezas ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Cuando hay opresión En la cabeza Uno no se puede Ni concentrar ¿O no? Hay opresión En la cabeza ¿Qué pasa? Uno se siente Como Ay Lo único que Eso Eso Uno empieza a lavar A lavar La opresión Se va Los dolores De estómago Los dolores De cabeza Todo lo que El cuerpo Está siendo afectado Para que tú No puedas Exaltar Para que tú No puedas Entrar a la presencia De Dios Y quedarte afuera Todo eso Hay que vencerlo Cuando uno ¿Sí? Entender que Estas son cosas Que vienen De parte del enemigo Para que No podamos Entrar No podamos Entrar Pero mira La La alabanza Libertadora La podemos ver Primeramente Yo te voy a dar Unos versículos Bíblicos Tú lo puedes mirar En la casa Después Pero dice Primera de Samuel Si lo quieres escribir Para leerlo Porque tú conoces La historia De David Y Saúl Primera de Samuel Dieciséis Veintitrés ¿Qué sucedía Cuando David Primera de Samuel Dieciséis Veintitrés Cuando David Tocaba la arpa ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasaba a Saúl? ¿Cómo? El espíritu Que le atormentaba Se tenía que ir ¿Y ahí? ¿Y qué hacía David? Tocaba el arpa Y tenía esa gracia Y tenía esa Esa presencia De Dios Que hacía Que todo lo que Atormentaba Al rey Tenía que salir Es una alabanza La adoración Libertadora Cuando tú tienes El espíritu De Dios Amén Entonces mira Yo te quiero contar Una historia Que leí en este libro Te la voy a leer ¿Sí? Uno de los relatos Más sobresalientes Que amplifica El acto De atar Las obras Del enemigo Por medio De la alabanza Proviene De Sileo Christian Fellowship Que es una iglesia Que está ubicada En California Y la doctora Violet Kidley Era la pastora En el tiempo Que ocurrió El evento En esta iglesia Siempre se había Caracterizado Por ser una iglesia De adoración Y los miembros Creían firmemente En el poder De la adoración Para atar Al enemigo No tenían Conciencia De cuánto Se había difundido La información De la adoración Que ellos practicaban Hasta que un día Recibieron una invitación De parte del Departamento De la policía De ese lugar Estarían ellos Dispuestos a ir A la avenida Pleiner Para ver Qué podría hacerse Por esa zona En ese tiempo La avenida Pleiner Estaba infestada De jefes De la droga Y prostitutas Una zona Escabrosa Y peligrosa De esa ciudad Luego de superar La sorpresa Causada por la invitación Ellos le dijeron Que irían Con mucho gusto Al orar Idearon un plan En colaboración Con la policía Demarcaron un área De la calle Donde organizarían Una fiesta Del barrio Hicieron planes De regalar ropa Cocinar Panchos Adorar a Dios De acuerdo al salmo 149 Que estamos leyendo Y luego Predicar un mensaje Evangelístico La iglesia Volvió al lugar Durante tres Sábados Seguidos Los resultados Fueron Increíbles De hecho La policía Informó A los medios De comunicación De las fiestas Y comunicó Por medio Del periodo Del periodo Períodico Perdón Los resultados Obtenidos De acuerdo Con los informes Policiales El 70% De los narcotraficantes Abandonaron El área De la avenida Luego De estas Fiestas Esta iglesia Ha estado Trabajando En conjunto Con la policía Desde hace Cinco años La policía Les hace saber Donde están Las áreas Más difíciles De esa ciudad Y donde Se supone Que se Cometerá El mayor Número De homicidios La iglesia Entra al lugar Y derrota Al enemigo Por medio De la Alabanza Gloria A Dios Este es un Testimonio De lo que Sucede Cuando la iglesia Va A los lugares Oscuros Y con la Alabanza Y la adoración Comienza a derrotar Al enemigo Otro Testimonio Que tiene aquí Es de una Chica que estaba Una jovencita De 14 años Que estaba Endemoniada Totalmente Los padres No sabían Qué hacer Ellos fueron Y sintieron Supieron Que Dios Le estaba Diciendo Esta Liberación La van A hacer Por medio De la Alabanza Y la Adoración Y lo Único Que hicieron Fue comenzar A adorar Al Señor En ese Lugar Y el Demonio La tuvo Que soltar Eso Todo hace Hace la Alabanza Y la Adoración ¿Por qué? Porque trae La presencia De Dios Trae La presencia De Dios ¿Por qué afecta Tanto A Satanás Nuestra Alabanza A Dios? Porque su Poder Queda Neutralizado Cuando tú Adoras Cuando tú Alabas El poder Del enemigo Queda Neutralizado Paralizado No puede Avanzar Wow No puede Avanzar Es aprisionado Y encadenado Por medio De la Alabanza Libertadora Porque es una Alabanza Que intercede También Es una Alabanza Libertadora El Salmo 22 3 Dice Tú habitas Entre las Alabanzas De Israel O sea Del pueblo Cuando alabamos A Dios Él habita Entre O entre O dentro De nosotros Nuestra Alabanza Y su Poder Abruma Al del Enemigo Lo vuelvo A decir Me escuchan Ustedes Entre la Alabanza De Israel Él habita Amén Entre nosotros Él habita Entre la Alabanza La Alabanza Él viene Y habita Él habita Ahí Entonces ¿Qué hace? Nuestra Alabanza Abruma El Poder Del enemigo Porque Dios Es Siempre Más Grande Más Fuerte Más Alto Más Poderoso Entendamos Que lo que Sucede Cuando tú Comienzas A alabar Y comienzas A hacer Una Alabanza Intercesora A favor De tu Ciudad Si Si Él es Más Grande Y Él es Más Fuerte Y Él es Más Alto La Atmósfera Comienza A Cambiar Nosotros Somos Cambiantes O Cambiadores No sé Cómo Le dicen De Atmósferas Amén Por eso Nosotros Somos La Alabanza Somos Ese Sonido Somos La Adoración Caminando Amén Y de Golpe Y de Pronto Las Cosas Comienzan A Cambiar Tienes Tienes Guerra Adora Tienes Guerra Alaba Y Comienza A estar En Alerta En Lo que Dios Quiere Hacer Lea El Salmo 149 Otra vez Porque Dios Te va A decir Muchas Otras Cosas Que Están Ahí Muchísimas Otras Que De Todo Te Dice Ese Salmo Aún En Tu Cama Aún En Tu Cama Levanta Tu Guerrea Con La Espada Y Guerrea Con Tu Garganta Y Haz Que La Ciudad De Alvear La Ciudad De Malargo La Ciudad De San Rafael And Even United States Will Change By The Power Of Praise And Worship It Will Change Because Worship ¿Cómo Se Hice Desarma Tengo que ir a clase de inglés otra vez Amén 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 Hasta aquí llegó Cris Vamos a ponernos de pie Un segundito Y ahora viene Cristo Y vamos a A poner esto en práctica Por un segundo Quiero que tú pienses en En esa cosa que es tan difícil Y parece tan imposible De vencer I want you to think of something That is very impossible To overcome Or that warfare That you're going through right now I'm telling everybody this And then Comienza a levantar esa alabanza Y esa adoración Como instrumento de guerra Amén Vamos a hacer Por cinco minutos Dos o menos Nada más Pero ese Dos, tres, cuatro, cinco minutos Hacelo Bien Amén Es como Ponerte en la brecha Por eso Y alaba A Dios Y adórale Oh Ok Vamos a Tú toca como si estuvieras en guerra Sé que lo sabes hacer Así que dale más fuerte todavía Música esto es entre tú y Dios yo no conozco tu guerra pero debes meterte ahora lo vamos a hacer prepara tu corazón y comienza a poner ahí en el altar todas las cosas y comienza a adorar y alabar a Dios como Él te manda a hacerlo porque esto es personal nada que yo te pueda indicar sino que Él te va a decir que debes hacer llevamos Padre te damos gracias en este momento declaramos la sangre del Cordero la sangre de Cristo la sangre de Cristo y tú conoces Señor cada uno de sus corazones sus circunstancias Señor sus problemas su guerra Señor pero tú eres más grande y tú eres más fuerte y tú eres más alto que todo tú eres más grande tú eres más fuerte tú eres más alto tú eres más fuerte tú eres más grande vamos levanta tú eres más grande más 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 ahora 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 se va el dolor de cabeza ahora se va se va se va la opresión se va la opresión se va la tristeza se va el dolor se va se va se va se va se va se va ahora 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 no tiene poder no tiene dominio pero tú Jehová tú Jehová tú Jehová tú Jehová Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de lo imposible Dios de la grandeza, Dios del gran poder Dios de milagros, Dios de las alturas Dios tú eres Rey, Dios tú eres Rey Dios tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Señor Tú eres Dios hoy, tú el gran Dios hoy Tú eres Señor, tú eres el Rey Sentado en el trono, tú reinas por siempre Por siempre, por siempre, por siempre Oh, oh You are God, you are God And you are the King And you reign You got the first word And you got the last one You say yes and you say no You're the one that is in touch Oh, oh You reign, you reign You reign, you reign You reign, you reign Tú eres el Rey, tú eres el Rey Tú eres el Rey Sobre esta situación Tú eres el Rey Tú lo conoces, tú lo conoces Vamos, 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 vamos Tú lo conoces, tú conoces You know, you know it all, Lord You know it all Tú liberas, tú liberas, tú liberas Tú eres el Libertador Tú liberas, tú liberas, tú liberas Haz volver el corazón Haz volver el corazón Del Padre al Hijo Del Hijo al Padre Haz volver el corazón Del Esposo a la Esposa De la Esposa al Esposo Haz volver el corazón De los adoradores que se quedaron atrás Haz volver el corazón Que vuelvan a casa, papá Que vuelvan a casa, papá Oh Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Señor Y tú habitas en la alabanza de Israel Vamos, pelea, 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 pelea Con la adoración te amamos Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres Rey, tú eres Rey Tú eres, tú eres, tú eres Tú eres el rey, el deliverer Tú eres el pez, el pez Tú eres Rey, Rey Shalom, Shalom, Shalom You reign forever You reign, you reign, you reign There is no one like you, Lord There is no one like you No hay otro como tú No hay otro como tú No, 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 no No hay otro como tú No, 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 no No hay otro como tú No, 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 no Balón fuerte, victorioso Grande batalla, grande batalla Gigante eres tú Tú aplastas al enemigo Tú eres el rey Tú eres el pie fuerte Con tu voz de trueno Hace que la tierra tiemble Somos más que vencedores En Cristo Jesús Somos más que vencedores En Cristo Jesús Somos más que vencedores En Cristo Jesús Somos más que vencedores Yeah, yeah, yeah You are worthy, Lord You are worthy You are worthy Recibe la gloria Recibe el honor Recibe la gloria Recibe el honor Con la victoria Con la victoria Yeah Recebe el honor Recibe la gloria Con la victoria Con la victoria La victoria es en la casa La victoria es en mí Yeah 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 Hallelujah 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 Come on, shout it out Shout with voice of triumph Shout 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 La ba 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 Say Yeah La ba 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 Say Hey Vamos Grita con voz de brin Grita con voz de victoria Grita con voz de júbilo Con voz Hey Yeah Come on, come on Vamos, vamos Say Ahora 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 Gracias Jesús Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo Gracias, Cristo You are worthy of my praise In the middle of it all Worthy Worthy You are worthy of my praise You are worthy of my praise Holy, 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 holy Santo, 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 santo Hasta que todos tus enemigos huyan Vamos Oh, oh, oh Come on To all our enemies that's better Oh, oh, oh Hay Victoria Hay Victoria Hay Victoria Hay Victoria There is victory There is victory Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Santo